Antonio David Flores volvió a cargar contra Rocillito en su canal de YouTube. El ex guardia civil consideró oportuno contar de una vez por todas aquello que nunca dijo sobre la madre de sus hijos. Antonio David Flores en primer lugar hizo mención al patrimonio de Rocillito y indicó que todo estaría en nombre de su marido, ya que si pierde un juicio perdería todo lo conseguido. Fidel Albiac tiene el 100%, detalló el ex guardia civil. En este contexto el expresentador aclaró que nunca pudo llevar a Rocillito al juzgado. No la demandó porque no tiene nada a su nombre. Antonio David Flores desveló las sociedades que Fidel Albiac tiene a su nombre y contó. Es dueño y socio único de Yamaguchi Producciones Artísticas. Además tiene una vivienda en Sevilla por un valor superior a 300.000 euros. También tiene otra vivienda en San Agustín.